Hola a todos, yo soy Roberto y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo de Catuino.com en el cual vamos a mostraros una solución de almacenamiento para los iPhone y los iPad que nos va a librar de ese incordio que es quedarnos sin espacio en nuestro dispositivo, ya sea el iPhone o sea el iPad. Ya sabemos que la limitación de gigas que tienen los dispositivos sumado a la cantidad de fotos, de vídeos, etcétera, que vamos haciendo al cabo del tiempo, se puede limitar al uso y a la experiencia que tenemos con los dispositivos. Para ello os presentamos este gadget Leaf y Bridge, nos va a permitir conectar con un diseño muy compacto para ampliar en esta capacidad nuestra memoria que ya disponemos en nuestros iPhone y iPad como decimos. Vamos a ver cómo gestionar todo el almacenamiento que podemos conectar, cómo funciona, cómo es y cómo sacarle todo el partido. Lo encontraréis por supuesto en Catuino.com en nuestra red de tiendas. Vamos con ello. Lo primero que tenemos que deciros es que el Leaf y Bridge es su conexión Lightning, con lo cual ya sabemos y nos da la pista de que es válido para los nuevos modelos tanto de los iPhone como de los iPad. Tendrá ser la conexión Lightning por un lado y luego tendremos una conexión USB. Esta conexión USB sirve para conectarlo a nuestro ordenador y pasarle la información, ya que vamos a poder, como decimos, gestionar un montón de documentos en la memoria interna de este dispositivo. ¿Cómo lo conectamos a nuestros iPhone o a nuestros iPad y que necesitamos para gestionar estos contenidos? Simplemente lo conectaríamos al puerto Lightning de nuestro teléfono y como veis queda perfectamente compacto. Aquí como veis rápidamente al pulsar el botón ya nos lleva a la App Store y concretamente a la aplicación que tenemos que descargar. Nosotros ya lo hemos hecho y vamos a ver exactamente cómo funciona. Una vez que ya tenemos instalada la aplicación y Bridge de Leaf con el dispositivo conectado por el puerto Lightning ya podemos gestionar exactamente todo el contenido. Tenemos y Bridge Photos, Música, All Content ya que vamos a tener diferentes opciones. Como veis la aplicación es muy clara. Tenemos por una parte los archivos que podemos transferir tanto desde el carrete de fotos a el dispositivo como del dispositivo al carrete de fotos. Por ejemplo aquí accedemos a nuestra biblioteca de fotos del móvil. Seleccionamos las fotos que queremos pasar, pulsamos a transferir y podemos copiarlas o moverlas directamente eliminándolas del carrete. Cuidado si las movemos. Por tanto ahora nosotros podemos acceder al contenido. En este caso a las fotos y como veis ya las tenemos pasadas. Ahora se almacena directamente en el dispositivo lo cual es muy bueno porque si nos quedamos sin espacio lo vamos a poder trasladar a la memoria del dispositivo de igual manera que lo que tengamos en el dispositivo. Por ejemplo esta imagen que hemos tomado también vamos a poder pasarla seleccionándolo a la memoria de la aplicación fotos como veis del iphone o del ipad moviéndola o copiándola. También podemos gestionar el almacenamiento como veis de una manera muy sencilla por carpetas. Aquí veremos las carpetas creadas dentro del dispositivo y Bridge y también las carpetas del iphone. En el mismo modo podemos gestionarlo perfectamente ya sea material multimedia como cualquier tipo de archivo. Podemos introducir música, podemos introducir cualquier tipo de contenido como habéis visto, incluso realizar fotografías directamente con la aplicación y guardándolas de forma automática en el dispositivo. De esa manera podemos incluso para un viaje perfectamente realizar fotos y vídeos y no ocupar la memoria de nuestro iphone sino que trasladarlo todo al dispositivo y lift y bridge. Ahora para conectarlo a nuestro ordenador como hemos dicho por una parte tenía el adapter lightning y por otro el usb por tanto lo conectamos al ordenador y se va a cargar con un pendrive. Como veis tenemos ya cargado el disco duro de el y bridge que si lo abrimos vamos a encontrar las mismas carpetas que hemos visto desde la propia aplicación del iphone. Como veis es una manera muy buena de llevar cualquier tipo de archivos no solo multimedia en una memoria externa y no ocupar así la memoria interna del iphone o del ipad. Os recomendamos este accesorio que encontraréis en Katwin.